Descubren planta medicinal contra el cáncer Minnesota, Estados Unidos, conocida también como Lei Gong Teng, la planta medicinal Funder Godwein, utilizada en la medicina tradicional china desde hace siglos, podría ser una nueva vía esperanzadora contra el cáncer del páncreas. Investigadores de la Universidad de Minnesota han publicado un estudio donde se acabó con los tumores pancreáticos en ratones, pronto podría ser probada en manos, para el grupo Garza Limón, Marco Gallegos. Gracias por ver el video. 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 H.I.V.H. is lethal.